Estamos de regreso en Evas Urbanas, compartiendo con la experta en finanzas personales, Elaine Miranda, esta noche abordando pormenores de cómo sacarle el jugo al aguinaldo. Y bueno, habíamos quedado en una de las partes, ya ni me acuerdo en qué parte era. Estábamos terminando la importancia de tener una cuenta de ahorro en caso de que nos llegue una emergencia, porque nunca sabemos cuándo nos pueden llegar. Entonces, el siguiente tip para decir, le voy a sacar el jugo a mi aguinaldo, es, por ejemplo, la gente que quiere comprar una casa. Entonces, pagar la mensualidad suele ser, entre comillas, lo más fácil, porque lo vas sacando de tu salario. Lo difícil es llegar al monto de la prima. Entonces, si vos utilizas tu aguinaldo, todo o una parte, para ir ahorrando para el monto de esa prima, puede ser una buena manera de llegar después a comprar la casa. Y hay mucha gente que eso es lo que quiere, que anda buscando decir, ya quiero dejar de rentar, quiero tener lo mío propio. Entonces, utilizar el aguinaldo para eso es una excelente opción. Bastantes jóvenes hoy en día que están laborando van a recibir el aguinaldo. ¿Alguna recomendación para personas, por ejemplo, que tal vez la casa todavía no está en sus prioridades? ¿Qué otra recomendación podría ser? Ok, la recomendación número uno sería, no lo desperdicien. No se lo gasten en bacanales, no se lo gasten en salida y en fiesta. Piensen en algo que les pueda durar más allá. Si no estás en el momento pensando, voy a comprar una casa, tal vez estás pensando, voy a comprar un carro. Entonces, ahorrar para la prima del carro es otra opción. Hay mujeres que, por ejemplo, ahorita ya están pensando en que se van a casar, están con un novio, están comprometidas. Las dos, hombres y mujeres. O sea, ahorrar, por ejemplo, para la boda es otra opción porque es un gasto bien grande que cuando te cae de repente decir de dónde voy a sacar. Entonces, si vos empezás a ahorrar de poquito en poquito, te va a salir más fácil. Otra opción, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo sí trabajo y todo, pero me gustaría poner un negocio. Entonces, tal vez el monto del aguinaldo no sea suficiente. Probablemente, de hecho, no sea suficiente. Pero si vos ya lo ahorras, ya lo vas separando y después, a mes, separa un poco de tu salario, va a llegar el momento después de un año que vas a tener el monto para empezar el negocio de tus sueños. Así es. Definitivamente que yo creo que estos elementos son bastante, hay que estar al pendiente porque si no se nos esfuma en cualquier cosita. Y eso es bastante, después estamos en enero con las deudas que nos atacan y que nos llevan a depresión espantosamente. Otra de las recomendaciones, por ejemplo, comentando con algunas amistades sobre cómo poder tener ideas incluso. Yo creo que hoy en día en internet es, como decía anteriormente, una buena fuente de poder adquirir. De repente te metes en ciertas páginas y hay tantas opciones que vos tal vez no habías pensado y que de repente te salen. Sí, en internet puedes encontrar excelentes opciones de cosas que hay que hacer y que se salen de lo común. Otro tip para aprovechar de buena manera el aguinaldo es la deuda. Entonces, en Nicaragua la mayoría de la gente está endeudada y eso está comprobado con encuestas que más de la mitad de la población vive con deuda. Y la mayor parte de esas deudas es con tarjeta de crédito. Entonces, la tasa de interés que te cobra una tarjeta de crédito o un préstamo personal, por ejemplo, es súper alta. La de la tarjeta de crédito puede andar rondando el 50%. No hay ninguna inversión que yo conozca hasta la fecha que te dé esa tasa de retorno. Entonces, si vos estás endeudado o endeudada, utilizar el aguinaldo para salir de deuda es la mejor opción. Es más, yo recomendaría que si tenés deuda no hagas nada más con el aguinaldo que salir de esa deuda. Que salir de esa deuda. Y me recomendabas, por ejemplo, que me pareció una excelente opción. Si están pensando y todo el año vamos pensando, vamos a abrir una cuenta de ahorro, vamos a abrir una cuenta de ahorro y no lo abrimos. Esta es la ocasión especial. Este es el momento. Y vos me estabas recomendando, no vamos a decir el banco porque, bueno, pero sí que hay oportunidades de OTT, de diferentes espacios financieros que tienen promociones muy simpáticas y bastante rentables para poderlo hacer en Navidad. Sí. Yo les recomiendo que si quieren abrir una cuenta, si no tienen deuda y quieren abrir una cuenta de ahorro, por ejemplo, tómense el tiempo y hagan la tarea de ir a los diferentes bancos. No se vayan con el primero, no se vayan con el que les dijo, el primo, el amigo. Hagan su tarea, tómense el tiempo, vayan a los bancos e investiguen, ok, ¿cuáles son los términos con que me vas a abrir la cuenta? ¿Cuál es el mínimo que tengo que tener? ¿Cuál es la tasa de interés que me vas a brindar? Y en base a eso, toma la decisión de cuál es la que más te conviene. Ofrecen diferentes cosas, no todas son iguales y pueden haber algunas cuentas por ahí que sean beneficiosas para vos. Absolutamente. Así es de que, bueno, yo creo que ya nos has alertado sobre cuáles son los verdaderos o buenos usos que puede tener ese aguinaldo para que no se nos deshaga en las manos tan fácilmente. ¿Tú últimos comentarios alrededor de esto? Yo creo que haciendo un resumen, sería que recordáramos que no es dinero que nos cayó del cielo, trabajamos duro para conseguirlo y si trabajamos duro hay que gastarlo sabiamente, no hay que dejar que se nos escape, como vos decías, de las manos de aquí a diciembre. Entonces, buenos usos que se le pueden dar, una cuenta de ahorro, un fondo de emergencia, la compra de una casa, la compra de un carro, empezar un negocio y definitivamente salir de deudas. Salir de deudas. Muchísimas gracias, Elaine, por tus valiosas recomendaciones, como siempre. Muchísimas gracias, Elaine, por tus valiosas recomendaciones. Para todos los que quieren tener tips de diferentes tópicos alrededor de las finanzas personales, pueden escribir a Elaine Miranda. ¿Cuál es tu correo, Elaine? Info arroba plata con plática punto com. Punto com, ya tenemos el punto com. Tenemos el punto com. ¿Ya está abierta tu página? La página de plata con plática punto com está a punto de ser abierta, todavía pueden entrar ahí y lo que va a pasar es que los va a llevar al blog, que pueden entrar directamente, que ahorita es plata con plática punto wordpress punto com. Así es, y tenés muchos seguidores. Para todos, pues, ya saben dónde pueden ubicar a Elaine. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos televidentes, vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos, tenemos a parte de los integrantes de los Palacahuina y también de Tierra Fértil para hablarnos un poco de su experiencia con lo Mejía Godoy. Ya regresamos. Tulipanes Spa ofrece tratamientos estéticos y de relajación basados en la combinación de fórmulas magistrales, homeopáticas y naturistas para atender el problema del peso, la belleza y cuidado de la piel. Tulipanes Spa, un lugar único que combina todos los beneficios que nos brinda hoy la medicina estética con el bienestar y la armonía que solo Tulipanes Spa te ofrece. ¡Gracias!